Me vas a extrañar Porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Te loco, un error, entregar mi corazón a quien loco me decía Hacerte poca vez más rapidez y sospechar que no me está con la oscuridad Que hoy en tus ojos se me molesta seguir la curiosidad de poder besarte y poder soñar Que hoy en día no existe el tiempo sin saber lo que vendrá Que hoy en tu ojo llegará sin saber lo que será Dame tu luz, dame tu calma, dame caricias que me desalgo Dame tu luz, dame tu melón Dame esos besos que tanto he llorado Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!